Consternados así se encuentran los moradores del municipio de Manaure Cesar luego de que un hombre se autoeliminara mediante el ahorcamiento la mañana de este lunes. Armando José Osorio Ramírez, de 29 años, natural residente en dicha municipalidad, había aprovechado la soledad en la zona para ahorcarse con una correa. Una llegada fue quien lo vio en estas circunstancias y avisó a la policía. Al parecer el antes mencionado se habría tenido problemas de salud y también se intentó suicidar meses anteriores, según indicaron las autoridades. Por este hecho el Cuerpo Técnico de Investigación CTI de la Fiscalía realizó la inspección al cadáver y lo llevó a la morgue de vecina legal de la ciudad de Valledupar para efectuar la necropsia. Hasta el momento se desconocen los motivos que conllevó a Osorio Ramírez acabar con su vida. Muy buenos días Valledupar, mi nombre es Aníbal Guillermo Luque Jiménez. Estoy aspirando al Consejo de Valledupar por el Partido Verde. Estando en el Consejo de Valledupar promoveremos la seguridad de Valledupar para que nuestra policía gestione un pie de fuerza para así acabar un poco con la delincuencia. Marca Partido Verde, el número 15. Marca Partido Verde, el número 15. Marca Partido Verde, el número 15.